¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Me estoy contrasmuro... tío no puede ser el canal! ¡No puede ser tío! ¡Te he ido contrasmuro y yo de milagro! ¡Me he ido contrasmuro! ¡Vale! ¡Vamos! Temáticos de seco... ¡Madre mía se va bastante! ¿Cómo se has traste Mes acostumbrado a estas How Hell Are completas? Sí sí son tu especialidad. Bueno está sufriendo aquí Josemi eh! O está haciendo el tonto Todo es posible en la vida del señor No, va muy lento, va muy lento Ah, que mal Ah, que saca sin combustible Gano el gran premio Pero tío, que suerte que tiene este hombre Que potra tengo Que potra que tiene este hombre, macho Gano dos carreras, no sabe ni como Que ya le vale a José mi tío Como te puedes quedar sin combustible Yendo primero con esa distancia Es que andale tan bien Madre mía ¿Podremos hacerlo en los coches de 2017? Venga, vamos a hacer la tercera Pero con los coches de 2017 La última ya Última carrera Lo vamos a hacer a la inversa Ahora pondremos en la segunda vuelta Neumático de lluvia Estamos con los coches de 2017 El trazado vamos a seguir haciendo Lo que hemos estado haciendo Hasta hace poco Y pues a ver que sale Porque la verdad es que Está siendo una locura esto Estoy teniendo una flor En el culo Increíble Mejor que la de Titan Y venga pues a ver Si va la tercera También se cumple Así que venga Se apagan los semáforos Madre mía Que gallazo Le acaba de salir A mí me sale en gallazo Cada dos por tres Vale, recordar A entrar en boxes No, que se me va Joder Se me fue Uf, menos mal Joder, se he crashado Todo el rato, macho Bueno, bueno, bueno Ja, que Cosemi se ha quedado Ahí atascado Buah, que pedazo de entrada Me acabo de hacer Matching boxes Vale, perfecta No, que no he puesto En neumático de lluvia Vale, ya tengo puesto En neumático de lluvia Pues tengo que parar Dos veces Si, si, tengo que parar Dos veces Uy, apurando al límite Madre mía Espectacular, Magic Ahí está Perfecto Pues vamos a ver Lo más seguro Es que salgáis por delante Mía Bueno, aquí no sabemos Ni cuando Empezamos Porque vamos Madre mía No No Perdón el ser neumático Eh No Fuera Te he chocado He sido yo No, no, no No me has chocado Me he ido yo Fuera Eh Mira, mira, mira Mira el drifting Eh, que me voy largo Mierda No Otra vez Adiós No No Vamos No No me lo puedo creer No veo cambio Bueno Pues al final Ha estado entretenido esto, eh Ha estado Ha estado entretenido Sí, sí Molaría que lo hiciéramos Con mucha más gente, tío Eso molaría Hombre, pues Para experimentos Esto no ha estado nada mal Yo creo que ha estado entretenido Por cierto Que te he dicho antes Que a ver si ganamos Más clave en onda Vamos a ver Más clave en onda Empudio Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Agradecer aquí A los suscriptores Que han estado Que han sido dos Aquí a Chucho Y a TrueRacer Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis que lo hagamos Más veces Pero en otro circuito Podéis por ponerlo En los comentarios Y bueno Pues iré avisando Más adelante Cuando jugaremos así Con suscriptores Para hacer este tipo de vídeos Y bueno Pues puede despedirte Rubén Pues nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Como siempre Se hace que tenéis Un gran me gusta Lo compartáis Por todas las redes sociales Que podáis Y suscribiros al canal De ese vídeo Para próximos vídeos Buen spam A indirecto también Y nada Pues muchas gracias Por el vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!